Muy buenos días, sean bienvenidos a este encuentro sincrónico de la unidad curricular planificación estratégica organizacional del Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Postgrado, IESIP. Les habla el doctor Marcos José Roba Méndez, su facilitador, quien pueda compartir experiencias, saberes con cada uno de ustedes con base a lo correspondiente a lo que es esta asignatura que va de la mano con todos los procesos gerenciales y más aún de esta maestría en educación, mención, gerencia y liderazgo. Allí pueden observar mi número de contacto, mi número personal, mi correo electrónico donde podemos pues intercambiar cualquier tipo de información y dar respuesta a las diversas dudas e inquietudes que ustedes tengan con relación a esta unidad curricular. Ahora bien, para poder avanzar en lo que tengo planificado la mañana de hoy, quiero que tengamos una actividad inicial donde conversemos un poco de acuerdo a la experiencia de cada uno de ustedes. Bueno, aprovecho de darle la bienvenida a los compañeros que están conectados, la compañera Digna, la compañera Cielito y Jolibet, que me comenten sobre lo que es la planificación. ¿Qué es para ustedes la planificación? ¿Cómo la han venido enfocando dentro de los procesos educativos? Y de qué manera la podríamos conceptualizar para poder identificar los diversos elementos que corresponden a esta asignatura. Buenos días, doctor. Buenos días, Cielo. ¿Cómo estás? Buenos días para todos. Bien, gracias a Dios, doctor. Muy bien. Doctor, la planificación en el momento donde nosotros organizamos una clase para el proceso de enseñanza y aprendizaje de nuestros estudiantes, teniendo en cuenta el contexto, los diferentes ritmos de aprendizaje de nuestros estudiantes, para así poder llevar a cabo esa clase que vamos a orientar en el aula de clase, porque, como sabemos, todos no van a aprender de la misma manera porque los niños tienen diferente, como decía anteriormente, ritmos de aprendizaje. Entonces, tenemos que tener en cuenta todo eso, el tema, en la planeación, las estrategias y el contexto también donde el estudiante vive para poder realizar una planeación. Muy bien, Cielo. O sea que entonces tenemos dos palabras claves acá. Uno, que es la organización. Dos, que es la contextualización para llevar a cabo este proceso de orden, de sistematización de diversas actividades o estrategias con la finalidad de alcanzar un objetivo. Muy bien. Digna, buenos días. Buenos días. Buenos días, doctor. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Qué es para ti la planificación? Para mí la planificación es un proceso de organización. De organizar las estrategias, los contextos, los textos, los materiales, y pues que gracias a que la planificación es importante, esto nos ayuda o tenemos la posibilidad de regir, cambiar, mejorar. Por eso creo que la planificación está sujeta a cambios. Por eso es flexible, se puede modificar en el tiempo de acuerdo a las necesidades que se tengan en el momento. Muy bien. O sea que la planificación está inmersa en todos nuestros procesos, no solamente en el sistema educativo, sino nosotros para desarrollar cualquier acción debemos organizar, debemos sistematizar. Desde que nos levantamos, desde que nos despertamos, nosotros aplicamos el proceso de planificación. ¿Por qué? Porque, bueno, esa rutina diaria que nosotros tenemos establecida en nuestras vidas para poder salir de nuestro hogar a nuestro campo laboral, nos permite planificarnos. Entonces, efectivamente, así es, es establecer un orden sistemático de situaciones que se están presentando y que se van adaptando de acuerdo a las necesidades del contexto. Utilizaste otra palabra clave que es de gran importancia. Efectivamente, la planificación dentro de sus características tiene que es flexible. La planificación se adapta a esos procesos emergentes que se van originando y nos va a permitir, desde los espacios educativos, poder hacer adaptaciones curriculares que permitan, pues, alcanzar también las metas establecidas, ya sea por el docente dentro del espacio de aprendizaje o, en su defecto, por el gerente educativo dentro de las instituciones educativas. Por ende, es pertinente que nosotros clarifiquemos inicialmente lo que es la planificación para luego generar ese híbrido entre lo que viene siendo la planificación estratégica dentro de las organizaciones. Gracias, Digna. Buenos días, Yolibet. Buenos días, profe. Retomando lo que dicen nuestras compañeras, sí, o sea, la planificación pedagógica nos permite la toma de decisiones en el proceso de enseñanza-aprendizaje donde tenemos que tener el orden, así como usted dice, un cronograma donde tenemos que pensar, diseñar y organizar las acciones, espacios, recursos y las estrategias para las condiciones que nos permitan, que le permitan a los estudiantes el desarrollo de las competencias. Muy bien, Yolibet. Mira, otra palabra clave que utilizas. Nos permite la toma de decisiones. Entonces, efectivamente, a nosotros a partir de ese proceso de planificación nos va a conllevar a tomar decisiones dentro de los contextos educativos. Gracias, Yolibet, por tu intervención. Buenos días, Alfonso. Gusto saludarte. Cuéntame, estamos haciendo una actividad inicial donde nos estamos incorporando en lo que es la planificación y, bueno, de acuerdo a su experiencia, quisiera que usted me comentara qué es para ti la planificación, cómo la has visto dentro de tu práctica pedagógica y cómo la has venido aplicando. Bueno, tías, un abrazo para todos desde Tame, Arauca, de la Libertad de los Pueblos de América. Es un placer compartir con ustedes, de verdad, que con todas las expectativas, con todo el ánimo, con toda la energía. Desde mi perspectiva como maestro, como directivo docente, la planificación es una de las etapas fundamentales del proceso administrativo, del ámbito administrativo. Definitivamente, sin planificación, cualquier otro proceso, cualquier otra actividad que se realice, pues va a estar seguramente sustentada en situaciones ficticias o falsas. Es importantísimo el proceso de planificación porque es el que permite a todo el sistema funcionar hacia unos objetivos, hacia unas metas muy, pero muy pensadas, muy definidas. Gracias, Alfonso. Así es. Si nosotros no planificamos desde esa visión administrativa, desde esa visión también académica, dentro de las instituciones educativas, podemos caer en unos desaciertos conocidos como la improvisación. Y esa improvisación puede conllevar a resultados erróneos dentro de nuestra praxis gerencial, o en su defecto dentro de nuestra praxis pedagógica en los espacios educativos que puedan ir repitiéndose de generación en generación. Y lo que estamos haciendo es un proceso de formación equívoco y es lo que nos invita a poder aplicar esta primera fase dentro de la administración, como lo es la planificación. Claro, para poder planificar inicialmente debemos generar un diagnóstico de las necesidades institucionales que me van a permitir a mí determinar qué ocurre dentro de la institución escolar o qué ocurre dentro del espacio de aprendizaje o en su defecto, cómo es la relación entre la triada educativa para poder establecer acciones que nos permitan tomar decisiones, como lo decíamos hace un momento, y así poder tener un proceso significativo. Entonces, ya que he logrado, pues, identificar, diagnosticar en cada uno de ustedes esos conocimientos o saberes previos sobre lo que viene siendo la planificación, quiero compartir con ustedes lo que sería el plan de evaluación para esta unidad curricular que la tenemos planificada para cinco semanas. Tenemos cinco unidades que nos establece el programa de la asignatura, tenemos una primera unidad que vienen siendo conceptos generales, aquí vamos a hablar de lo que es el concepto de la función de planificación, adicional a ello, creo que tenía otros compañeros conectados, qué pena, José Arnedo, buenos días, Liliana, buenos días. Buenos días, profesor. ¿Querían hacer algún comentario sobre lo que es la planificación? Bueno, sí, con referente a todo lo que escuché de mis compañeros, claro, para hacer una planificación debemos partir primero de un diagnóstico, que es lo más pertinente en este caso, pero cuando estamos hablando de la planificación como tal, debemos tratar de tener en cuenta todas las competencias y todas las actitudes que queremos desarrollar para poder alcanzar con mayor eficiencia aquellas metas que nos estamos proponiendo, ya sea de corto, mediano o largo plazo. Excelente. La planificación es muy importante en el sentido que siempre va a abarcar las metas y las necesidades que queremos resolver en el momento. Ok, muy bien, gracias, José Arnedo. Importante, que esas metas, que esos propósitos que se establezcan puedan lograrse en el plazo correspondiente. A veces hay que evitar de establecer metas que sean demasiado amplias o grandes, que ni siquiera a un mediano plazo podamos lograr dentro de la institución, porque, por lo general, a veces cuando nosotros estamos llevando a cabo procesos de planificación, somos un poco ambiciosos porque quisiéramos resolver de manera inmediata todos los problemas institucionales, sino que realmente debemos jerarquizar esas necesidades que hay dentro del centro escolar y en función de esas necesidades sí establecer cuál va a ser mi plan de acción dentro de la escuela. Gracias, José Arnedo. Buenos días, Liliana. Cuéntame, ¿qué es para ti la planificación? Pues, la organización, ¿no? La organización de todas aquellas actividades, de aquellos objetivos. La manera como voy a lograr todos estos objetivos. Muy bien. Ok, entonces ahí estamos resumiendo. Es organizar para establecer metas y objetivos y por ende tomar decisiones. Gracias, Liliana. Ahora bien, el plan de evaluación, como les venía diciendo, tenemos una primera unidad que viene siendo conceptos generales. Esa unidad nos habla a nosotros sobre lo que es la planificación, cuál es su función, cuáles utilidades hay de la planificación, los tipos de planificación que hay, que vamos a discutir un poco sobre esto. Debemos presentar para la semana próxima, el próximo sábado, de todas maneras yo voy a subir ya el plan estructurado dentro del aula virtual, un paisaje mental y una composición. ¿En qué corresponde un paisaje mental? El paisaje mental es un organizador gráfico un poco más libre que el mapa mental, porque recordemos que el mapa mental va en el sentido de las agujas del reloj, en cambio el paisaje mental nos permite incluir, hacer una mistura entre lo que es un mapa mental y una infografía. Es representar dentro de ese lienzo de información, hacer pinceladas acerca de estos elementos conforme a lo que viene siendo la planificación. Pero ese paisaje mental que ustedes van a desarrollar debe llevar una composición de una cuartilla donde ustedes expliquen su paisaje mental, es decir, que lleve como esa leyenda, que nosotros podamos decir, bueno, este fue el paisaje donde representa todos los elementos claves de lo que vienen siendo los conceptos generales de la planificación, pero aquí vamos a encontrar su definición, su explicación. Pero no quisiera que sea como conceptos básicos, sino que sea una producción escrita, reflexiva de una página, no estoy pidiendo, sino una página, donde realmente ustedes a través del método sintético puedan representar los elementos sobre usos, funciones y tipos de planificación. Esa sería la primera evaluación. La segunda evaluación es un cuadro comparativo. Ese cuadro comparativo va a ser acerca de los modelos que existen de la planificación estratégica. Dentro del aula virtual, yo les voy a compartir material para que ustedes puedan hacer lectura y de allí extraer los elementos para ese cuadro comparativo. Pero adicional a ello, dentro de ese cuadro comparativo, es importante que ustedes sigan el formato que les voy a indicar, porque para establecer o generar comparaciones debemos colocar indicadores que me indique a mí o que me diga cuáles son los elementos a considerar dentro de esa comparación. Pero ese cuadro comparativo debe tener lo que son la presentación de unas conclusiones. ¿Cómo lo vamos a presentar? Yo voy a colocar dentro del aula virtual cuáles son los modelos de planificación, cuáles son los que vamos a comparar, y en el segundo encuentro sincrónico, que viene siendo dentro de 15 días, serán ustedes los que en esta hora de clase van a presentar las conclusiones de esos modelos de planificación estratégica. Es decir, yo les voy a dar la posibilidad de que asuman el liderazgo, deben encender sus cámaras, y presentan las conclusiones acerca de estas comparaciones desarrolladas. Esa sería la segunda evaluación. Y la última evaluación es la unión entre la unidad 3 y la unidad 4 y 5, que es donde ustedes deben. En la semana 4 de esta asignatura deben presentar como ese informe inicial de lo que va a ser un plan estratégico organizacional. Es decir, van a presentar primero la investigación acerca de lo que es la escuela, cuál es su reseña histórica, cuál es su misión, su visión, los valores, los objetivos, dónde está ubicada, colocar desde Google Maps una imagen satelital de ubicación institucional que nos permita a nosotros ir dando secuencia a lo que es este informe de plan estratégico. Luego que ustedes hagan ese primer acercamiento de lo que es la revisión institucional, vamos a presentar nuestro plan. Pero para poder llegar a ese plan, ustedes deberían identificar un sector o un área de interés dentro de la institución educativa, sea infraestructura, sea procesos pedagógicos, sea procesos gerenciales o directivos, u otros que están inmersos dentro de la institución escolar para poder desarrollar una FODA, una matriz FODA, que es donde vamos a establecer fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, y con base a esa FODA ustedes puedan presentar su plan estratégico. De igual manera en plataforma van a encontrar los formatos donde puedan desarrollar esa matriz FODA y adicional a ello puedan construir o diseñar su plan estratégico. Todos estos formatos es bueno porque la planificación nos ha venido dando la oportunidad de poder tener formatos preestablecidos y adaptarlos de acuerdo a cada institución escolar. Por ende, en la tercera clase, que sería la clase de cierre, yo les explicaría a ustedes cómo elaborar una matriz FODA para que ustedes, yo pues, daría unas dos semanas más para presentar el trabajo final. Es decir, sé que la planificación es de cinco semanas, pero yo la podría alargar una semana con la autorización de la coordinación o la subdirección de posgrado y con base a ello ustedes puedan entregar las producciones finales de esta asignatura. Por ende, estamos hablando de una tercera evaluación que incorpora dos elementos claves para casi un 60% de la evaluación de la asignatura. ¿Cómo presentamos esto? Entregamos el plan estratégico, pero ese plan estratégico deben ustedes anexar la grabación en cinco minutos donde expliquen su trabajo, por ende, hablo de un video individual. O en su defecto podría pedir una cuarta clase, nos encontramos y ustedes en cinco minutos hacemos a través de un encuentro síncrono las exposiciones de cada uno y así llevamos a cabo este proceso de evaluación. Como somos una institución andragógica, pues quisiera escucharles a ustedes sobre algunas dudas, qué opiniones tienen sobre este plan de evaluación para poder entonces establecer nuestros acuerdos de aprendizaje y a partir de allí poder establecer las formas y maneras de trabajo dentro de esta asignatura. Está muy interesante el proceso de evaluación planteado de esa manera porque nos remite a nuestro contexto cercano y pues eso va a facilitar mucho las producciones, los trabajos, los diferentes resultados del proceso pues sean mucho más cercanos a nuestra diaria tarea. Excelente, Alfonso, sí, este plan estratégico que van a desarrollar les permite a ustedes dar un paso agigantado para la construcción del PI institucional porque sabemos que las instituciones educativas anualmente debemos actualizar nuestro proyecto educativo institucional porque las necesidades que van emergiendo van en función a las situaciones reales del contexto y les da a ustedes pues también se abre boca de lo que al finalizar el año escolar sobre todo allá en Colombia e iniciarlo en el mes de enero del año 2024 ya ustedes tienen un adelanto también sobre algunas consideraciones claves sobre lo que viene siendo ese diagnóstico de la institución educativa. gracias Alfonso ¿alguien más quiere alguna opinión alguna duda? Profe para resumir todo el plan de evaluación por si estoy clara o no en el primero bueno hacemos el paisaje mental y anexamos la cuartilla de la de la reflexión de ese mismo paisaje mental ¿cierto? sí señora para el segundo el cuadro comparativo lo elaboramos y lo socializamos en el encuentro en el encuentro ¿no? sí ya y la tercera cuarta y quinta unidad que también será el resultado o del video o de la o hacen una exposición en un encuentro sincrónico eso sí es lo que nos queda por definir sí señor eso lo definimos en el proceso ahí yo lo sometería a votación que yo creo que para ustedes es muchísimo mejor hacer un encuentro síncrono porque siempre se les dificulta que la edición del video que subirlo a la plataforma entonces aprovechamos los espacios tecnológicos nos encontramos y todos pues conocemos los resultados de su trabajo perfecto ¿vale? muy bien ¿alguien más para poder avanzar? entonces ya hicimos un acercamiento de lo que es la planificación pero cuando nosotros hablamos de la administración educativa debemos hacernos algunas preguntas ¿cómo llevo a cabo las actividades dentro de la institución? ¿qué herramientas o elementos o a través de qué lo hago? ¿qué estrategias voy a aplicar y cómo lo hemos logrado? eso me permite a mí visualizar las cuatro funciones de la administración donde nosotros podemos encontrarnos ese vínculo entre dos funciones específicas como lo es uno la planificación y dos la organización observen la diferencia la planificación nos indica a nosotros el cómo hacerlo pero la organización nos permite visualizar qué herramientas qué elementos y a través y a través de qué voy a llevar a cabo ese proceso de planificación pero participa una tercera función de la administración que va de la mano con lo que son las estrategias utilizadas para el logro de esos objetivos y qué adicional a ello podríamos decir a nosotros de qué forma vamos a ejecutar y a direccionar las diversas acciones en ese proceso gerencial o de liderazgo dentro de la escuela ahora finalmente luego de nosotros poder aplicar ese plan dentro de la institución escolar nos decimos y qué hemos logrado qué hemos alcanzado entonces allí cuando interviene una cuarta función de la administración que es conocida como la evaluación que nos permite valorar identificar las diversas acciones que me generaron una transformación en la comunidad escolar o en su defecto me permitieron alcanzar los objetivos de la organización entonces es allí cuando nosotros decimos tomamos decisiones por eso es que la planificación viene siendo ese primer paso dentro de la ruta gerencial para poder llegar a un proceso de evaluación y tomar decisiones en beneficio de la comunidad escolar pero acá podríamos revisar algunas definiciones de algunos autores y algunas reflexiones individuales de lo que viene siendo la planificación ya hace un momento ustedes señalaban que planificar era organizar que planificar era sistematizar que era establecer acciones y estrategias para la toma de decisiones pero podemos revisar lo que nos dice Robbins en el año 2000 acerca de la planificación que esta abarca la definición de metas de una organización que establece una estrategia general para lograr esas metas pero también nos permite llevar a ese desarrollo de la jerarquía amplia de los planes para integrar y coordinar las actividades es decir que esta se va a relacionar tanto con los fines como con los medios es decir qué debo hacer y cómo lo debo hacer entonces reflexionando sobre lo que viene siendo la planificación esta es una manera una forma organizada que en alguna medida gran parte de nuestras acciones de la vida cotidiana responden a ese proceso de planificación hace un momento yo daba el ejemplo nosotros nos despertamos miramos la hora y comenzamos a generar acciones diarias que son parte de una rutina nos cepillamos vamos al baño desayunamos nos duchamos nos arreglamos revisamos la llave del gas apagamos las luces cerramos la puerta buscamos nuestro vehículo si tenemos o nuestro medio de transporte y luego nos dirigimos a nuestro contexto laboral todo eso es parte de una planificación porque como lo dice la acción local en salud es un proceso sistematizado es un proceso coherente que va a partir del análisis de la situación tras un proceso de diagnóstico de evaluación de formulación de decisión sobre el sentido y la dirección de las acciones y que va a tener como objetivo principal la consecución de esos fines y por ende acortar la incertidumbre entonces ¿qué entendemos por la planificación? mira que acá hay dos aspectos fundamentales que nos está estableciendo la profesora Eva Gallardo cuando nos dice que debe tener una característica de protección y una característica afirmativa cuando hablamos nosotros que la planificación tiene ese ese calificativo de protector cuando ella nos permite minimizar los riesgos y nos permite acabar con la incertidumbre dentro de los procesos educativos hace un momento Alfonso señalaba de la importancia que tiene el no improvisar dentro de la escuela cuando nosotros no planificamos y comenzamos a generar acciones dentro del contexto escolar los riesgos y la incertidumbre aumenta porque no sabemos hacia dónde va el proceso educativo en cambio si desde el inicio del año escolar nosotros generamos un proyecto educativo institucional que es la columna vertebral dentro de los procesos escolares que va de la mano con lo que es los planes de área los procesos de planificación por proyectos de aula en la escuela podemos comenzar para ver un trabajo efectivo para el logro de las metas establecidas por el ente rector que es el Ministerio de Educación Nacional pero también con las necesidades individuales de los sujetos que acuden a la escuela pero también podemos observar un un calificativo de que la planificación es afirmativa y es afirmativa porque esta va a incrementar su nivel de efectividad y de organización mediante la coordinación ¿qué quiere decir esto? que si yo hago un diagnóstico y logro identificar que la escuela o que los padres de familia no se incorporan a la escuela mi nivel de efectividad en las estrategias planteadas deben ir en correspondencia de esa necesidad del contexto ¿qué acciones vamos nosotros a ejecutar desde la dirección del plantel o desde la coordinación institucional para que podamos incorporar la familia a la escuela pero veamos lo que nos dice también Robbins y Kult sobre lo que es la planificación y el desempeño que la planificación la vamos a relacionar con mayores utilidades pero también con mayor rendimiento sobre esos activos y resultados positivos y que la calidad del proceso de planificación y los planes y su puesta en marcha va a ir con ese desempeño que va a tener el grado de planificación siendo el tiempo un factor clave nosotros no podemos generar una planificación si tomar en consideración el tiempo ¿por qué? porque el tiempo es el que nos va a orientar a nosotros ese paso a paso dentro de la institución escolar que a través de esa diagramación de las actividades nos permita a nosotros alcanzar los objetivos planteados entonces aquí nos preguntamos ¿por qué planificar? uno para marcar una dirección dos para reducir la incertidumbre tres para hacer posible que todas las personas cuyo esfuerzo se requerirán para alcanzar los propósitos y que por ende conozca los objetivos es decir ¿a dónde quiero llegar? cuatro para poder reducir esas redundancias que hay dentro de las instituciones educativas y cinco para establecer los criterios que servirán como medio de control entonces ¿por qué planificar? ¿por qué marcamos esa dirección? porque nosotros debemos hacer posible elegir dónde queremos estar en un futuro debemos también cuando decimos que debemos reducir la incertidumbre porque no es que vamos a eliminar o a mitigar todos los riesgos pero sí vamos en este sentido a poder obligar a los directivos a los gerentes institucionales a poder mirar hacia adelante y poder establecer cambios por eso todos somos pieza clave y somos importantes en el proceso de planificación a veces ocurre que los directivos llevamos a cabo este proceso de planificación sin consultar a todos los actores del hecho educacional se elaboran los PAY solo de la mano con quien coordina o dirige la escuela pero no tomamos en cuenta a docentes personal administrativo personal obrero personal de apoyo a estudiantes a padres de familia y a personas en la comunidad hacemos un diagnóstico institucional y no tomamos en consideración al señor que vende helados en la puerta de la institución educativa cuando es conocedor de problemas reales de la escuela si nosotros los incorporamos a todo a ser un equipo de trabajo podemos entonces mirar hacia adelante y prever esos cambios que me van a permitir cursos de acción eficaces que conlleva a evitar futuros problemas pero este proceso de planificación está integrado o está organizado en tres grandes fases y hace un momento lo veíamos cuando hablábamos de que bueno debemos diagnosticar luego priorizar y luego generar el proceso de planificación nosotros podemos hablar de una fase de investigación de una fase de elaboración diseño y ejecución de las intervenciones y actuaciones y una fase de evaluación ok entonces mira aquí Alfonso nos dice que es importante el diagnóstico concertado y contextualizado pragmático y con información fidedigna así es por eso es esta primera fase Alfonso esta fase de investigación nos permite uno recopilar la información analizarla discutirla reflexionar sobre esa información obtenida para poder generar reflexiones y conclusiones y hacer un control y seguimiento y evaluación de este proceso querías comentar algo Alfonso creo que prendiste el micrófono si doctor quería mencionar lo siguiente es muy importante para todas las instituciones educativas bueno no solamente las instituciones educativas sino para todas las instituciones la planificación y sobre todo mantener abierto como un proceso continuo en el cual se permitan digamos realizar ajustes y sobre la marcha pues alimentar procesos nuevos en este momento creo que para todos los compañeros y para usted doctor no es ajeno el tema de la IA todos estamos insertos en este momento en esa nueva revolución que es significativa en todos los ámbitos la afectación de la inteligencia artificial es evidente particularmente en el departamento de Arauca y en el municipio también en el que estoy gracias el proceso de planificación es fundamental en este momento estoy promoviendo a nivel de la institución en la que trabajo la necesidad de cambiar de modificar la parte técnica nosotros tenemos dos técnicas una en diseño de software y otra en producción pecuaria en el marco de todos estos procesos se hace necesario planificar pero entonces con base en un diagnóstico muy aterrizado porque nuestro municipio también es en este momento potencia pícola se está incrementando pero de una manera notoria la producción de miel entonces también tenemos otro fuerte que es el cacao pero se está sacando sin transformar sin transformarlo todos estos elementos también la parte ecoturística también es fuerte a nivel de piedemonte llanero a nivel de incluso de los llanos orientales en este momento creo que el municipio con mayor proyección ecoturística es Tame entonces todos esos elementos tienen que ser el alimento para una planificación educativa que direccione efectivamente todo el desarrollo curricular al jalonamiento de la parte social económica cultural ecoturística etcétera de nuestro municipio eso quería mencionar gracias alfonso bueno efectivamente ya te doy la palabra José efectivamente ese proceso de diagnóstico debe estar contextualizado debe ser en función a situaciones reales que están establecidos en las cuales nosotros no caigamos en situaciones que no son ciertas para poder establecer un proceso de planificación viable que sea factible pero que también sea fidedigno como tú lo decías es interesante que bueno trabajes a nivel de escuelas técnicas yo en la presentación del grupo de WhatsApp les comentaba que yo dirigí una institución técnica acá en Venezuela fui director de una escuela técnica comercial la primera creada en el país y que adicional a ello pues engloba lo que son la parte administrativa y contable y también la parte del turismo y uno de los elementos claves cuando hacíamos los procesos de planificación y hacíamos ese proceso de interrelación entre los diversos proyectos ya sea el proyecto educativo institucional los proyectos socioproductivos los proyectos de aprendizaje es decir los proyectos de aula era ver tener una mirada de dónde estábamos ubicados y cuál era el perfil de ese estudiante a egresar con base a la realidad también país porque no es igual el estudiante que egresó hace 40 años de la institución educativa al estudiante que hoy no sólo se enfrenta a las situaciones de la sociedad sino también a todos esos elementos que van de la mano con la tecnología y tú hablabas ahorita de lo que es el uso de la inteligencia artificial en las instituciones educativas es allí donde nosotros como maestros como docentes como líderes como gerentes tenemos que buscar las estrategias para darle uso adecuado a los recursos a las herramientas que van emergiendo en el tiempo y que podamos verlo en algún momento como un problema dentro de la institución escolar porque tal vez el estudiante va dejando a un lado habilidad y destreza sobre todo a lo que es las producciones escritas pero es donde el docente tiene que ver cómo utilizamos la inteligencia artificial y cómo a partir de allí yo puedo establecer una estrategia innovadora que permita que el estudiante lo que ha consultado a través de una aplicación móvil por ejemplo pueda representarlo dentro de la institución escolar entonces efectivamente para eso son estos procesos de planeación educativa nosotros tenemos que ver tener como una mirada más amplia tener un abanico de posibilidades cómo lo vamos a controlar y como lo decíamos acá esta fase de investigación no es hacer un diagnóstico por hacer debemos primero decir qué variables voy a estudiar qué indicadores es importante identificar para luego llevar ese proceso de análisis y reflexión que me permita a mí entonces evaluar este proceso y proceder a diseñar los planes institucionales no sé de verdad Alfonso nosotros tenemos la responsabilidad la tarea el centro de un país es la educación y la educación es la que va a permitir generar transformación y que no sigamos viendo la educación como un proceso de manipulación de las mentes es decir que quienes llegan al poder toman a la educación como una forma de ir controlando a su población para podernos perpetuar en el poder sino es donde los maestros y no es que estoy cayendo en un tema de dialogicidad política sino que estoy diciendo los maestros tenemos la responsabilidad de dar las herramientas a las futuras generaciones para que se puedan desenvolver de manera positiva dentro de la nación y que pese que existan diversos líderes en la región puedan seguir aportando y construyendo país gracias Alfonso José Arnedo querías comentar algo sí profe con referencia a los aportes que usted estaba mencionando y con referencia al aporte que mencionó el compañero Alfonso ahí me parece que la parte de la planificación en ese sentido es bastante funcional ya que busca potencializar esas habilidades y esos conocimientos que de pronto está demandando el espacio en su momento y de acuerdo al tiempo que se está presentando o que ellos están viendo pero también es importante usted también estaba mencionando que la planificación debe ajustarse o se debe adaptar a los contextos ya que no todos son iguales la misma forma por un por ende la forma de aprendizaje y por otro lado que hay bastantes instituciones educativas o planteles educativos que no cuentan con los avances tecnológicos y mucho menos las herramientas tecnológicas para esos procesos entonces ahí es donde juega la planificación y el rol docente para tratar de incorporar o innovar esa brecha que se genera tanto en la tecnología como en las habilidades y competencias con referente a esos recursos así es y sabemos que la educación como tal no nos va a instrumentalizar para una ideología política o social pero sí busca como tal crear seres humanos que sean más competentes y que seamos más reflexivos y al mismo tiempo críticos ese es mi aporte gracias José Arnedo mira la palabra que utiliza seamos ciudadanos más competentes así es ciudadanos que tengamos la capacidad de poder incorporar todas nuestras habilidades y destrezas que tengamos esas capacidades de reflexión crítica que tengamos esas capacidades desde la escuela de que nuestros estudiantes puedan resolver problemas puedan tomar decisiones que no sólo respondan a una cartilla que nos da el Ministerio de Educación Nacional sino que podamos ir mucho más allá esa es la responsabilidad que tenemos nosotros como gerentes y el gerente no sólo es el director del plantel nosotros somos gerentes de aula nosotros somos los responsables de un grupo de 20 de 30 jóvenes y esos 20 y 30 jóvenes tienen padres de familia entonces todos tenemos esa responsabilidad bonita de liderar desde esa visión transformacional y la planificación se convierte en ese punto de partida para poder establecer cambios dentro de las instituciones educativas mira yo recuerdo en el año 2007 comenzó en Venezuela un proceso de transformación curricular sabiendo que el currículo lo es todo y comenzamos a construir diversos contenidos y diversas estrategias desde las escuelas porque nuestro nuestro currículo educativo está comunalizado ¿qué significa esto? que lo tenemos que adaptar al contexto porque yo no puedo dar la historia o más que la historia sino la evolución geográfica del contexto de la costa igual a como se da en los Andes venezolanos lo mismo ocurre en Colombia no podemos hablar de proyectos educativos enfocados más hacia la costa colombiana que por ejemplo a espacios llaneros como lo es Tame o el departamento de Arauca entonces ahí comienza ese proceso de un currículo contextualizado pero un currículo abierto un currículo flexible y en ese proceso de transformación por lo general en el país cuando el Ministerio de Educación generaba los lineamientos a seguir durante el año escolar no se escuchaban a los estudiantes solamente era lo que el ministro y su equipo de trabajo consideraba de cómo llevar a cabo el proceso educativo cuando decidimos en Venezuela incorporar a estudiantes y padres de familia para este proceso de planificación de las actividades del año escolar comenzamos a ver aportes interesantísimos que permitieron generar un proceso de innovación que bueno lastimosamente diversas situaciones que se fueron presentando en el país tal vez desvirtuó un poco esos objetivos que estábamos planteando desde la escuela y que ahorita pues quienes tenemos esta hermosa tarea de llevar a cabo el proceso educacional estamos tratando de ir recuperando desde los diversos procesos académicos entonces gracias José Hernedo por tu aporte y dando secuencia a estas fases de lo que es el proceso de planificación donde ya quedamos claros que la primera fase es ese diagnóstico podemos encontrarnos con una fase de elaboración diseño y ejecución de las intervenciones o actuaciones para eso es que nosotros vamos a establecer diversas herramientas puede ser la matrifoda podemos utilizar el árbol del problema el árbol de soluciones podemos utilizar la matriz de COVE y podemos utilizar diagramas específicos para poder identificar diversas situaciones del contexto donde está incorporada la institución educativa que a partir de allí podamos priorizar cuáles son las que debemos tomar a corto mediano o largo plazo y así determinar y definir los objetivos y acciones a emprender por eso hablamos de un plan de acción y que con base a esto podamos diseñar programas proyectos actividades para la acción implantar y ejecutar las acciones hacer un control y seguimiento y evaluación también de este proceso para luego entonces sí evaluar finalmente la institución o el proceso de planificación con base a qué a proceso a logros y resultados ya sean deseados o esperados entonces aquí podemos observar en este diagrama esas fases del proceso de planificación tenemos un análisis de la situación que es el nivel de partida es la situación inicial luego procedemos a generar un plan de acción que es el establecimiento de esas estrategias objetivos y metas para poder establecer los programas y proyectos y luego unos resultados finales de acuerdo a esa situación deseada es el cambio generado donde vamos a establecer indicadores para seguir haciendo un proceso cíclico de evaluación de organización responsable decidir sobre ese plan y veamos que durante todo el proceso de planificación nosotros vamos a llevar a cabo control seguimiento y diversas evaluaciones intermedios ahora cuáles serían esos elementos de la planificación por eso aquí estamos dando algunos conceptos claves de lo que viene siendo la planificación nos encontramos con las metas u objetivos que vienen siendo esos resultados deseados ya sea por individuos grupos u organizaciones y que ese objetivo nos van a marcar la ruta la dirección de las decisiones administrativas para qué para formar criterios con los que vamos a medir los logros reales en el trabajo tenemos planes que se convierten en documentos que se deben construir de manera colaborativa donde vamos a explicar cómo vamos a alcanzar las metas y cómo se van a asignar los recursos y también cómo se van a establecer esos tiempos dentro del calendario escolar con base acciones necesarias para concretarlas es decir vamos a describir las estrategias a seguir a través del plan pero la estrategia viene siendo ese patrón de acciones ese cúmulo de actividades ese patrón de recursos diseñados para alcanzar las metas de la organización es importante que diferenciemos qué es una estrategia y qué es una actividad son cosas totalmente distintas la estrategia es macro es generalizada es esa unión de diversas actividades y que con base a los recursos alcanzamos las metas en cambio la actividad son cosas puntuales una estrategia puede ser la conformación de la escuela para padres dentro de la institución escolar y está establecido dentro del PEI pero una actividad viene siendo convocar a los padres organizar charlas para los padres adicional a ello podríamos colocar como actividad llevar a cabo intercambio de experiencias con los padres que van a ir en correspondencia a esa estrategia macro que es la escuela para padres dentro de la institución escolar que por lo general a veces cometemos el error de decir que una estrategia y una actividad es lo mismo y son cosas totalmente distintas cuando hablamos entonces de un programa un programa viene siendo la unión de varios planes por ende cuando nosotros hacemos el proyecto educativo institucional establecemos programas educativos que permitan ver metas globales de la organización con alta dirección y que me permite a mí diseñar y controlar los programas hace un momento Alfonso da un ejemplo acerca de lo que viene siendo las características de la institución técnica que dirige y él hablaba de la importancia de lo que es lo agroecoturístico para su institución escolar y que en estos momentos estaban dando un cambio al proceso de planeación aquí puede establecer un programa donde hablemos de esas granjas agroecoturísticas para la formación integral de los futuros egresados de su institución técnica ¿Cómo podríamos lograr esto? Bueno a través de diversos planes educativos que se vayan estableciendo en función de las necesidades reales del sector educacional las políticas bueno son las directrices los lineamientos que nos da nosotros el ente rector que va de la mano con las políticas educativas con los planes de gobierno con los planes de la nación y que nos van a establecer todos los parámetros generales para quién decide también podemos encontrar las normas o reglas que van amparadas en lo que es el marco legal de la nación o del país donde nos encontramos que da una instrucción imperativa sobre el modo en que debemos actuar que nos van a describir sin margen alguno de discrecionalidad y que nos va a orientar a qué puedo o no puedo hacer y cómo debe llevarse a cabo en cambio los procedimientos es ese conjunto de pasos sucesivos que nos va a dar el gerente para responder a qué a un problema estructurado como por ejemplo las rutas para levantar una incidencia para comprar algún material dentro de la institución educativa para la ruta de atención psicopedagógica de los estudiantes entre otros y por otra parte nos encontramos con otra palabra clave como son los presupuestos que van a expresar la cuantificación de los planes que va de la mano con ese proceso de factibilidad económica y que está esperado o expresado en términos monetarios para ese periodo específico entonces ya que hemos visto algunos conceptos claves de lo que es la planificación nos preguntamos en este momento qué es la planificación estratégica la planificación estratégica es un proceso que se sigue para determinar los objetivos y las metas de una organización con base a estrategias que van a permitir alcanzarlas y que la planificación estratégica nos va a fijar los límites dentro de los cuales tiene lugar el control y la evaluación de gestión aquí hay cinco pasos de ese proceso de planificación estratégica y que es importante que nosotros observemos sobre todo cuando lo hacemos a nivel gerencial como lo es la definición de los atributos de la estrategia que nos va a incluir esos valores fundamentales esa visión esa misión luego que nosotros hagamos ese proceso de diagnóstico nosotros vamos a generar una prioridad estrategias a través de diversos estrategias como los cuadros de mandos integrales las fodas los pestelas análisis de brecha los riesgos los árboles de problemas y de soluciones para así generar entonces un mapa estratégico un plan de acción con base a los objetivos planteados donde vamos a componer nuestras estrategias vamos a generar hipótesis estratégicas y vamos a establecer unos indicadores de gestión que viene siendo esa cuantificación de cuánto hemos alcanzado los objetivos cómo se han hecho tangibles y que adicional a esto comienza a presentarse en forma de cascada y a través de un proceso de ejecución las diversas iniciativas de acuerdo a esas estrategias a los planes de acción y los presupuestos en atención a ese trabajo según iniciativas estratégicas a esos seguimientos de esfuerzos y resultados con los indicadores de gestión los informes de rendimiento y no podemos olvidar esa importancia que tienen las métricas de actuación y de resultados para poder validar los resultados entonces haciendo una visión general de lo que viene siendo la planificación educativa la planificación estratégica yo quisiera que veamos algunas características que me permiten ver a mí que la planificación tiene ese carácter finalista es un proceso reflexivo e intelectual que permite ver ese punto de partida el punto de llegada y el camino a seguir nos implica al desarrollo de un proceso formal y sistemático que la planificación debe llevar a cabo diversas actividades para que para que esta sea conocida por todos en la organización y sea comunicada a todos sus miembros y que adicional debemos basarla en procesos y previsiones racionales y objetivas optimizadas por instrumentos de pronóstico entonces queridos amigos quiero cerrar este primer encuentro compartiendo con ustedes un pensamiento de Peter Drucker que nos dice la planificación a largo plazo no es pensar en decisiones futuras sino en el futuro de las decisiones presentes bueno agradecido de antemano por este encuentro sincrónico y bueno estoy abierto a sus comentarios y a ese proceso de evaluación final de lo que fue este primer encuentro bueno profe bueno siga profe José siga por favor gracias compañero este no muy agradecido todo muy bien explícito todo muy claro muy buena dinámica la verdad es que todo quedó super claro esperemos seguir compartiendo con la misma que motivación todos los aprendizajes y todas las metas propuestas para el curso como tal muchas gracias gracias a ti José Alfonso profe muy agradecido por este tiempo por este compartir este espacio la verdad es que entre seres humanos es muy importante reunirnos para temas tan relevantes eso de mi parte de mi agradecimiento y de verdad que todos los conocimientos compartidos y la oportunidad de interactuar es muy interesante para nosotros los maestros gracias por esta sesión y gracias a los compañeros asistentes también un abrazo gracias gracias Alfonso Yoliver cielo Liliana gracias doctor todo quedó muy claro participamos todos creo que todos aprendimos algo nuevo hoy de cada uno muy bien gracias Yoliver cielo doctor le doy gracias por aportar todos esos conocimientos los cuales nos ayudan a enriquecer nuestro quehacer pedagógico la verdad que cuando usted decía que las estrategias y las actividades eran totalmente diferentes pues eso para mí fue algo nuevo que aprendí porque pensaba que las estrategias eran las mismas actividades entonces la verdad que gracias por todos sus aportes gracias cielo Liliana buenos días buenos días profe sí muy completa la información de gran aporte para los trabajos y el desarrollo de las unidades para pedirle el favor profe obviamente nos queda acceso al material a la reproducción de la charla excelente sí Liliana el video va a ser cargado en el canal de youtube y de igual manera toda esta información y las diapositivas las van a encontrar dentro del aula virtual yo les informaría a través del grupo de whatsapp el momento en el cual ustedes puedan acceder al documento ok gracias bueno gracias a ustedes por este espacio de encuentro este compartir de saberes de verdad pues si tuviera que volver a nacer volvería a estudiar esta hermosa carrera que es ser maestro que es ser educador bueno cuando me presenté solo les comentaba que soy Marco Roa pero bueno con experiencia ya en el proceso escolar de mi país y bueno a nivel de América Latina tengo aproximadamente unos 18 años al servicio comencé muy joven comencé a la de 17 años como profesor de química de cuarto año porque bueno en aquellos momentos permitían a los bachilleres docentes ejercer la docencia mientras estuviéramos estudiando en la universidad y es algo que me ha ido apasionando el encontrar diversas generaciones diversas personas que tienen esa necesidad de educarse de formarse a mí me llena de muchísimo orgullo y bueno adicional a esto pues he tenido la oportunidad de trabajar en los diversos niveles primaria secundaria educación universitaria pregrado de ocupar cargos gerenciales que me permite bueno compartir con ustedes esas experiencias para ver la planificación estratégica organizacional como un punto de partida de gran interés y me da gran satisfacción ver el nivel de participación de cada uno de ustedes esta dinámica tan interesante de que no existen fronteras no existen limitaciones que las tecnologías de la información y comunicación nos permite darnos brazos fraternos desde el lugar en que nos encontremos en el mundo entonces bueno que esas decisiones futuras vayan en correspondencia con lo que hoy en el presente ustedes han tomado la acción de considerar en sus vidas para que sigan haciendo esa hermosa labor de ser maestros desde la mística desde la vocación al servicio pero lo más importante es desde el amor entonces bueno éxitos para todos estoy atento a cualquier información y bueno esta es su casa el IESIP somos ventanas al conocimiento feliz día para todos e y y ¡Suscríbete!